Escúchame, profeta, han puesto la estatua más torcida Escúchame, esto no encaja con los portales Lo mejor es que ha sido él quien la ha puesto, el admin Por eso se lo estoy diciendo Pero está en el medio del cuadrado ¡Mira cómo se defiende! Bueno, ya, pero mira los portales Mucho cuadrado, pero esto... Mira, abres el mapa Esto es fatal, ¿eh? No, 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 trabajo nefasto, diría yo Pero está en el medio del cuadrado Mira, defendiéndose a sí mismo El hijoputa ¿Por qué le ha puesto él? ¿Cómo has dicho? Profeta Yo le pediría que esta noche Si usted puede, con una grúa Podría mover las... Todo esto Un poco Hacia la derecha Yo creo que usted tiene alguna grúa Que podría hacer eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Mandaré a alguien que lo haga Muchas gracias Profeta, toma Te doy una ofrenda voluntaria Mira Dos diamantes Dos diamantes Y yo ya di los cinco míos, ¿eh? Sí